Hola, buenos días. En el objeto de aprendizaje de hoy vamos a ver un procedimiento paramétrico para resolver el problema PRV. Lo que vamos a ver en primer lugar es recordar que es el problema PRV o llamado también Product Rate Variation que aparece en la secuenciación de líneas de montaje mixtas cuando lo que queremos es nivelar la aparición de productos en la secuencia. Posteriormente vamos a entender y aplicar el procedimiento paramétrico muy sencillo para resolver este problema PRV. En la secuenciación de líneas de montaje cuando hay mezcla de modelos aparecen diferentes problemas y uno de ellos es el de equilibrar la aparición de diferentes modelos a lo largo de la secuencia. Imaginémonos por ejemplo una línea de montaje de automóviles donde en la misma línea fabricamos diferentes tipos de coches y nuestro objetivo es evitar que aparezcan muy seguidos modelos del mismo tipo de coche porque eso produce entre otros problemas que la carga de trabajo si en determinados modelos es muy superior a la de otros si aparecen muy seguidos llega un momento que los operarios que tienen que realizar las operaciones en las diferentes estaciones no llegan o sobresaturan. También aparecen problemas derivados de lo que sería el consumo de componentes. Si aparecen modelos muy seguidos con aire acondicionado eso nos obliga a lanzar aire acondicionado también muy seguido y luego a lo mejor viene un trozo de la secuencia donde no aparecen modelos con aire acondicionado y vamos a estar un buen rato inactivos. Entonces en este tipo de entornos lo que se prefiere es intentar mezclar e intentando mantener el mix de fabricación mezclar los diferentes modelos lo más posible. Esto es lo que se conoce como problema de variación de la tasa de producción y buscamos fundamentalmente que minimizar la variación de la regularidad en la aparición de estos productos o modelos en la secuencia. La idea es que para intentar medir la regularidad y aplicar el procedimiento que vamos a utilizar necesitamos un tipo de notación que es lo que describimos a continuación. Lo que vamos a utilizar es en vez de plantear una solución representándola mediante la secuencia directamente de unidades bien representadas mediante letras o bien representadas mediante números que sería la notación alfabética vamos a utilizar una notación matricial que representa mediante variables binarias la aparición de un determinado modelo en una determinada posición k de la secuencia. A partir de esta representación que veríamos aquí un ejemplo que corresponde a la misma secuencia de la parte superior expresada mediante notación alfabética pues a partir de una notación matricial simple lo que hacemos es utilizar una notación matricial acumulada para ir representando la cantidad de unidades de cada modelo que se han secuenciado hasta una determinada posición k. Esta es la notación que utilizaremos tanto en el procedimiento de resolución como en los procedimientos que existen para evaluar la bondad de estas secuencias. En concreto además de lo descrito también vamos a utilizar unos parámetros en concreto el parámetro t representa la cantidad de unidades a secuenciar el parámetro p es el número de tipos de productos el parámetro u sub i la cantidad de unidades de cada tipo a secuenciar y luego utilizaremos una serie de índices que son los índices i y k que representan respectivamente los tipos de productos y las unidades o posiciones de la secuencia que estamos programando. A partir de ahí la variable que utilizaremos es la que hemos descrito anteriormente que es la basada en la notación matricial acumulada y que es y sub i k que es la cantidad de producto de tipo i secuenciado hasta la posición k. Veamos el procedimiento paramétrico con más detalle. Lo que hace el procedimiento paramétrico es inicialmente plantear que todas las variables para todos los productos valen cero para la primera posición y lo que se va aumentando es un contador k que va calculando el valor de este parámetro para los diferentes productos en las diferentes posiciones de la secuencia según se van añadiendo. Es un procedimiento paramétrico y además es constructivo porque va añadiendo soluciones, elementos a la solución. Hay un parámetro delta que es un parámetro de control que en función del valor que tenga produce una agrupación u otra y lo que se basa simplemente todo el procedimiento es en un índice w sub i k que representa el número total de unidades que tenemos que secuenciar en total de cada modelo, de cada producto dividido por el número de unidades que se han secuenciado de ese producto hasta esa posición sin tenerla en cuenta más el parámetro delta que es control. Vamos calculando y en cada iteración vamos seleccionando aquel producto o modelo que tenga mayor valor de este índice. Secuenciaremos ese producto, reactualizaremos todos los índices w para el modelo y para que acabamos de secuenciar y volveremos a tomar la decisión para la siguiente posición mientras tengamos posiciones para secuenciar. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Imaginémonos por ejemplo que tenemos tres productos p igual a tres y que del producto del modelo a tenemos ocho unidades, del b cinco y del c dos en total. El parámetro que estamos utilizando lo tenemos aquí también descrito y el parámetro delta es igual a uno. Lo que hacemos es calcular los valores w y i para la primera posición, para la primera decisión que tomamos como el cociente entre el número de unidades de cada producto a secuenciar partido por el número de unidades secuenciadas hasta esta posición que ahora mismo es cero para todos más el parámetro delta. Entonces vemos que para la primera decisión que tenemos que tomar este parámetro vale ocho partido uno para el modelo a, cinco partido uno para el modelo b y c para el modelo c dos partido uno. De tal forma que nuestro criterio greedy, nuestro criterio constructivo para esta heurística nos hace elegir el modelo a. A continuación una vez elegido el modelo a para la primera posición de la secuencia calculamos su parámetro w para definir la siguiente posición. El resto para el modelo b y c no se no se toca, no se actualiza. Para eso, para el siguiente sería lo mismo ocho unidades en total partido el número de unidades secuenciadas de ese modelo hasta esa posición que ahora es uno más el parámetro delta que vale uno también, en total es ocho partido dos. Y en este punto volvemos otra vez a elegir el siguiente modelo, aquel que tenga mayor valor de este parámetro. Ocho partido dos, cinco partido uno y dos partido uno, pues nos quedaríamos ahora con el modelo b. Así sucesivamente iríamos añadiendo los diferentes productos y los diferentes parámetros, de tal forma que al final la secuencia que vamos obteniendo en base a todos los cálculos de los parámetros, del parámetro para las diferentes iteraciones que tenemos aquí reflejado, nos da una secuencia que es la que tenemos en color azul. Esa secuencia se puede medir su regularidad con alguna de las funciones típicas, por ejemplo la que tenemos aquí descrita y nos da un valor de regularidad de 9,07. Recordemos que cuanto menos sea este valor, más regular es la secuencia. Si este mismo procedimiento lo aplicamos para otro parámetro delta, en este caso 0,5, la secuencia que nos da es diferente y además observamos que midiendo su regularidad tiene un valor inferior, 4,27. Por lo tanto, desde el punto de vista de la regularidad, esta segunda secuencia es mejor que la primera. Por lo tanto, como conclusiones a este objeto de aprendizaje podemos ver que hemos explicado el problema de secuenciación en líneas de montaje con mezcla de modelos, hemos definido lo que es el problema de variación de la tasa de aparición de los productos o de nivelación de esta aparición y hemos explicado y aplicado un método paramétrico para resolver el problema. Hay que destacar que este tipo de métodos pertenecen a otra familia mucho mayor de métodos en investigación operativa que se llaman métodos de asignación. Por ejemplo, métodos parecidos a estos son los que se utilizan en otro tipo de problemas muy distintos que es el problema de asignar escaños a un parlamento en función de las votaciones y manteniendo una cierta proporcionalidad. Espero que os haya interesado este objeto aprendizaje. Muchas gracias.